Estamos empezando a atravesar semanas sin fútbol doméstico donde el fútbol de selecciones es el que se impone, el que salta sobre la palestra. Y al respecto ayer hablaron dos de los referentes de la actual selección masculina de fútbol. Por un lado leo Messi y por otro el Kun Agüero. Messi dijo, no somos candidatos en la previa, porque es un plantel enarmado, porque hay selecciones que están mejor, porque no llegamos de la mejor manera. Y Agüero dijo, sí, somos candidatos. Y digo, por un lado lo bueno del mensaje, de que aquí no hay un mensaje mancomunado, verticalizado, por lo cual todos los futbolistas de cassette dicen lo mismo, sino que al menos ayer dos de los más importantes del plantel se expresaron con total naturalidad. Y me parece que esto abre el juego en torno al debate de las expectativas. ¿Hasta dónde y a partir de dónde la Argentina es candidata? Y para ello medir un poco el entorno. Venimos de una selección masculina de futbolistas con síndrome de Down, que son subcampeones en Brasil, antes de ayer. ¿Alguien puede hablar de que ese subcampeonato no es un gran logro? ¿No es un triunfo más allá de no haber sido el mejor del torneo o no haberse cobrado la presea dorada? Digo, en Perú se está desarrollando la Copa América de Fútbol para Ciegos. ¿Alguien puede decir que no son ganadores ya los murciélagos por estar allí? Arrancaron empatando, ayer ganaron ante el local, hoy van a jugar nuevamente ante Chile. El lunes comienza la acción plena para el seleccionado argentino mayor de fútbol femenino. Arranca mañana el Mundial y el lunes estará jugando la selección. Digo, ¿qué vamos a medir? ¿El triunfo? ¿La conquista social del fútbol femenino? ¿El haber llegado al Mundial después de varios años? ¿O vamos a esperar una derrota para nutrirnos solamente del resultado? Y por último está la Copa América. Digo, ser candidatos, no serlo. ¿Cuál es el objetivo? Criminalizamos una eliminación en octavos de final de un Mundial sub-20, cuando hemos estado en algunas instancias sin participar y nos quedamos con el resultado, con lo visible y no vamos al fondo. No es lo mismo una eliminación de un sub-20 que de una selección mayor en octavos de final. Aquella significó un quiebre, un momento de recambio. Esta significa la consolidación de un trabajo positivo, que empezó tras la partida de Becachés y con las vueltas que estuvo el sub-20. Digo, estamos a tiempo de pensar qué esperamos de las selecciones argentinas y de qué lugar vamos a apoyar a crecer y a construir. Todos compiten para ganar. No existe aquel que salte a un campo de juego, del deporte que sea, y no quiera ganar. El tema es cómo recepcionamos la derrota y cómo construimos a partir de ello. Después, con el diario del lunes, todo será más fácil. El tema es hoy pensar de manera positiva qué sería una buena Copa América para el fútbol masculino y qué sería un buen Mundial para el fútbol femenino.